y tal y como le habíamos ya contado, TN Todo Noticias se une a esta campaña para que usted como padre de familia mantenga vigilados también a sus niños para que no realicen este tipo de bromas a los cuerpos de socorro y también a los adultos que bien sabemos que también forman parte de este tipo de malas bromas, de bromas de mal gusto, porque si recordamos esta semana fue alertada a las autoridades correspondientes para poder ir a buscar a una avioneta que supuestamente se habría accidentado en Fraijanes y también se daba a conocer de otra noticia que también alertó a las autoridades correspondientes y al final todo era una burla, todo era una broma, así que nos comunicamos con José Martínez que tiene más información acerca de esta importante campaña para hacer conciencia. Adelante. Así es, muy buenos días, tenemos importante actualización informativa a esta hora de la mañana, como bien la mencionas, no más bromas, es el nombre de la campaña que diversas instituciones entre ellas, la conred, pues ha impulsado, no solo en las redes sociales, sino en diversos medios de comunicación, para crear conciencia en la población y evitar que se den más llamadas falsas a los cuerpos de socorro. Precisamente nosotros acá en TN23, todo noticias, 24 horas, hemos ya sido parte de esta campaña, pero se encuentra conmigo David de León, portavoz de la conred, para que nos comente en qué consiste y cuál es el objetivo principal de esta campaña. David, bienvenido, buenos días. Claro, buenos días, sí, a raíz de estas llamadas falsas que diferentes cuerpos de socorro reciben diariamente, es que se hace necesario nuevamente hacer ese recordatorio a la población, y luego también de esta llamada falsa de una avioneta que se tuvo en el departamento de Guatemala, el reporte de una condición bastante falsa. Luego se realiza todo ese llamado a no más bromas, es como le hemos llamado a esta campaña, que lo que buscamos es eso, crear conciencia en las personas, en utilizar responsablemente los teléfonos de los cuerpos de socorro, hacer el llamado al momento de una eventualidad, recordemos las instituciones, estamos para el servicio de la población, pero es de una manera responsable que las personas tienen que también hacer uso de esto, estar pendiente de los niños, porque muchas veces los niños realizan ese tipo de llamadas falsas, y luego también hemos tenido reportes, o mejor dicho, comunicación, ya de personas mayores que realizan ese tipo de broma, por lo tanto, nosotros a través de redes sociales, medios de comunicación, estamos impulsando esta campaña de no más bromas, para que seamos responsables al utilizar los teléfonos de los cuerpos de socorro. David, si tiene conocimiento, ¿cuánto se pierde por una llamada falsa? Hablemos de recursos económicos y también de tiempo y personal. Bueno, recordemos que en el caso de los cuerpos de socorro, muchas veces se recibe información falsa que ocurrió esta semana, por ejemplo, ha ocurrido en otras ocasiones donde se reporta una situación en donde los cuerpos de socorro, pues, utilizan el combustible que tienen asignado para una tarea, por ejemplo, responder a una eventualidad. Los costos, por ejemplo, es bastante elevado, no podríamos hablar de un costo total si sumamos el de todas las entidades, porque también ocurre en el interior del país, que llaman a las unidades, por ejemplo, de cuerpos de socorro, tanto a Cruz Roja, como en el caso también de bomberos municipales departamentales, donde llegan al lugar y luego se da uno cuenta que es una llamada falsa o que era una broma. Entonces, por lo tanto, hacer uso responsable de los teléfonos de los cuerpos de socorro para poder atender una situación real y, en este caso, pues, brindar la atención a las personas que sí lo requieren. Ya para finalizar, ¿se tiene un estimado o algún estudio que revele qué porcentaje de llamadas son las que entran falsas diariamente o por mes o anualmente? Bueno, podríamos hablar de todas las llamadas que se reciben tanto diariamente o si hablamos de un consolidado total, se podría hablar que de forma, alrededor del 80% son llamadas falsas. Luego, el otro tipo de llamadas es por una situación, una emergencia como tal, pero entre ese 80% van llamadas las personas pidiendo información de condiciones meteorológicas, por ejemplo, que son los cuerpos de socorro que no van a brindar ese tipo de información. Luego, también, pidiendo información por estado de carreteras cuando hay una entidad que verifica esa situación. Luego, entonces, creo que es, en el caso de las personas, informarnos, saber cuál es el trabajo que realiza cada una de las entidades para evitar ese tipo de llamadas falsas o dejar de atender una llamada que sí requiere el apoyo. Muchas gracias, David, por este informe y por hacernos parte a TN23, todo noticias de esta campaña. No, más bromas, ya lo escuché usted, estimado televidente, ocho de cada diez llamadas, pues, no corresponden a una emergencia como tal. Imagínese el gasto que esto conlleva para los diferentes cuerpos de socorro y, sobre todo, más allá del gasto, la oportunidad que se le quita a una persona que de verdad está necesitando esta atención por parte de los cuerpos de socorro. Por supuesto, acá en TN23, todo noticias, nos unimos a esta campaña. Nuestros presentadores están recalcando este hashtag, David, para hacer conciencia en nuestros televidentes. Compañeros, de un momento, es el reporte que tenemos desde la zona trece de la ciudad capital. Retorno con ustedes a Estudio Central. Buenos días. Muy buen día también para ti, José Martínez, y también para David de León, portavoz de Conred, quien nos ha recalcado esta campaña muy importante que dio inicio después de estas bromas de muy mal gusto, le recordábamos de la avioneta y también de esta fotografía que circulaban a redes sociales de una persona en estado de ebriedad, que otra persona adulta le colocó ketchup en su cabeza, pues, dando a conocer que había, se había registrado algún accidente o algún hecho armado, lo que alertó a las autoridades correspondientes. Estamos hablando del gasto de los recursos del cuerpo de bomberos, pero también podemos hablar del riesgo que pertenece para ellos también, el llegar a una emergencia de forma rápida, cualquier cosa puede suceder, así que ellos están arriesgando la vida por los ciudadanos y es así, así es como se llama la campaña, no más bromas, para concientizar a la población de abstenerse de realizar este tipo de bromas, porque le informábamos que de recursos innecesarios y el peligro al que se expone el personal de las instituciones que brindan apoyo a la emergencia y es por ello que los bomberos municipales, bomberos voluntarios y todas estas instituciones se han unido para esta campaña, bomberos municipales departamentales, quienes reciben diariamente en un turno de 24 horas un promedio de 60 mil llamadas, de las cuales solo 370 son emergencias reales, las demás son llamadas de consulta que personas realizan sobre otros servicios o bien bromas y también hablábamos de que mantenga vigilado a los niños, pero también hay que mencionar que este tipo de bromas lo realizan los adultos, así que es realmente pues preocupante y también vergonzoso el poder conocer esa situación que se está dando en nuestro país y como le habíamos comentado, el equipo de TN Todo Noticias también se ha unido a esta campaña y varios son ya los presentadores de este medio de comunicación, quienes han divulgado sus videos en las redes sociales para hacer conciencia en los guatemaltecos y que ya no realicen este tipo de bromas porque con la vida no se juega, ahí podemos ver como TN Todo Noticias en su plataforma virtual, arroba TN de TN Noticias, coloca este video, escuchemos. La llamada, los cuerpos de socorro y los medios de comunicación se ponen en apresto para atender a cubrir la emergencia, pero una llamada falsa puede echar a perder muchas vidas, no más llamadas falsas. No más llamadas falsas, es lo que indican los presentadores de TN Todo Noticias en las diferentes redes sociales, así que únase usted también utilizando este hashtag para poder hacer conciencia en las demás personas que realizan este tipo de actos totalmente negativos. Continuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.